Como ganamos, construyendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, chico! ¡Mierda! ¡Un puesto de control! ¡Qué desastre! ¡Adiós! ¡Ya no tendrán respuestas! ¡Dale K-9000! ¡Venga! Adoro a ese perro ¡Adelante K-9000! ¡Mueve a ti, perrito! ¡Adiós! ¡Cuidado K-9000! ¡Adiós! No, no, no. Carlos murió con honor. Ven aquí. Hey, qué volado. Dime lo que sabes. Danny, pusieron un maldito cañón antiaéreo en las tierras de mi familia. Lo marcaré en tu mapa. Te lo agradezco. ¡Cúbreme! ¡Que acabaré rápido! ¡Que sientan el carajo! ¡Cuidado! ¡Cambio de posición! ¡Vamos a despigarlos! Estoy vivita y coleando. ¡Cuidado! ¡Un paru! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!